El francés Inédine Zidane, entrenador del Real Madrid, declaró en conferencia de prensa previo al duelo que los merengues sostendrán ante Numancia, que la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha de su compatriota, el delantero Karim Benzema, se produjo tras el Clásico Español contra Barcelona y no antes del duelo como se especuló. Es un disgusto ver a un jugador lesionarse y lo de Karim ha sido después del partido. Muchas hablan para decir que antes del partido estaba lesionado y es mentira para mí, porque yo me fío de lo que me dice siempre el jugador y ya está, nada más. A pesar de la diferencia de 14 puntos con Barcelona en la Liga de España, para Zidane el cuadro madridista está vivo en las competiciones que tiene participación. La gente puede hablar, puede decir, puede opinar, como siempre, pero nosotros tenemos la misma ilusión, yo el primero y mi plantilla la misma. Entonces nosotros vamos a pelear desde ahora hasta el no sé cuánto de mayo, vamos a pelear en todo lo que nos vamos a enfrentar. Notimix.